Tornamesas, colectivo de Fashion Music Band DJ Sonar DJ Sonar Estás en el canal oficial Famositos del barrio HD Zona de perreo intenso La máquina del viejo Zona de talentos HD Estudios Zona de perreo Vamos nos bailamos a los dos señores con ritmo Con sabor la noche de hoy Esta es la mundial del oriente Con sabor la México Zona de perreo intenso Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? La reina del marroneo Mami quiere parar Quiere dejar de fumar Quiere dejar de perrear zona de perreo vil ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!